Mis noches sin ti Son como si el sol luz no emitiera Mi vida sin ti es como un riachuelo sin roca Como playa sin palmera como en tinieblas vivir Que se te ama y no estás tú ¡Qué oscuridad! La mía regresa allá Emite luz a las estrellas y al sol Llena de rocas mi riachuelo Siembra palmeras en mis playas Y dame luz para vivir Que se te ama y no estás tú ¡Qué oscuridad! La mía regresa allá Emite luz a las estrellas y al sol Llena de rocas mi riachuelo Siembra palmeras en mis playas Y dame luz para vivir Mis noches sin ti ¿Qué oscuridad! Gracias por ver el video.